Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy, en un marco incomparable, al lado del mar Voy a cumplir con el último vídeo comprometido al principio de año Sobre el DCT Sobre la Africa Twin Adventure Sports DCT Que es la moto que ahora mismo me acompaña Cuidado porque os puede interesar mucho Porque va a ser un análisis muy profundo Vamos a dividirlo en cuatro partes el capítulo La primera va a versar sobre de qué va el DCT ¿Qué es el DCT? Va a ser la más breve Simplemente una aproximación técnica muy sencilla, muy rápida De cómo funciona el cambio de onda de doble embrague, DCT En segundo lugar, va a ser algo más aplicado a la moto Que es cómo funciona Cómo funciona el DCT sobre una Africa Twin Cómo funciona su modo manual Cómo funciona sus modos automáticos Su preselección de funciones Vamos a verlo en las distintas maneras de configurarlo Con botones, con pantalla También va a ser algo más breve Y luego ya entramos en materia, en la tercera parte Que va a ser ¿Qué se gana objetivamente? Objetivamente Usando el DCT Sin valoraciones personales Y que se pierde Objetivamente Usando el DCT Sin valoraciones personales Y en cuarto lugar Y ahí está la madre del cordero Os voy a tratar de transmitir Qué ha supuesto para mí Usar Una moto con Trail Grande Con cambio de doble embrague Es decir, de forma automática Sin maneta Después de haber llevado motos Trail Durante una cantidad de años Que me da vergüenza decir ¿Qué ha supuesto subjetivamente? ¿Qué he sentido mejor? ¿Qué he sentido peor? ¿Qué recomendaciones podría haber? ¿Qué vas a sentir tú Si te acercas a ella? Si te animas a probarla Si te animas a tenerla Así pues Va a ser un vídeo cargadísimo De información Y de sensaciones Por lo que Os recomiendo Encarecidamente Que os quedéis hasta el final Sin más Si todo os interesa Solo tenéis que hacer una cosa Además el entorno os va a gustar Quedaros unos minutos Porque empezamos ya Bueno pues El primer apartado es ¿Qué es el DCT? Como siempre Sin querer entrar en cosas técnicas Que ni sé ni quiero El DCT es un sistema De cambio Llamado automático Pero no lo es Realmente podría ser Seña automático Que actúa En esta parte del motor Que genera Un doble embrague Es decir En el motor Tenemos dos embragues No uno Sino dos Uno Va a engranar Las marchas impares Se va a encargar siempre De la primera De la tercera Y de la quinta Y el segundo Va a engranar siempre Las marchas pares La segunda La cuarta Y la sexta Por eso estamos ante un motor Con una caja de cambios Con seis velocidades Como cualquier moto Con caja manual Por tanto no es En sí un cambio secuencial En cuanto a la forma de trabajar Es una centralita electrónica Que manda información Al DCT Al sistema Para que sepa Si vamos acelerando O vamos decelerando ¿Para qué? Porque siempre va a tener Engranada La marcha que estamos utilizando Y la superior O la inferior Según detecte Que va hacia arriba O hacia abajo La velocidad Y la inercia De la moto Hay que tener en cuenta Que la moto Arranca Como veremos En la segunda parte Siempre en neutro En punto muerto Como en cualquier moto Y en este caso Además Tú vas a seleccionar La salida manual O automática Engrenando Con un botón Con un impulsador electrónico Que puede estar En las levas Que vienen de serie En la maneta izquierda Pero también puede estar Simulando la palanca de cambio Opcional En el pie izquierdo Como un impulsador electrónico Que va a engranar La primera marcha Para salir Una vez engranada La moto no se cala Es decir El sistema Va a mantener Las revoluciones Y el control De la parada de motor De forma que Con una marcha engranada No se cala En ningún caso Salvo que esté averiado Por tanto Hemos hablado En otros vídeos De que esa sensación De que la moto No se cala nunca Es una ventaja En términos de control Sobre la moto Sobre la misma En situaciones Más o menos complejas En situaciones Donde hay un firme regular Poco espacio Para maniobrar Un off-road Etcétera Que a nivel normal Puede ser más ventaja Que otra cosa Precisamente por eso Porque no va a impedir Que se cale nunca Si bien Tú siempre Puedes poner el punto muerto Y dejar Liberada la caja de cambios De ninguna marcha Por tanto Tenemos esas dos ventajas iniciales En primer lugar La moto no se cala En ningún caso Y en segundo lugar Para los más nostálgicos Que no quieran desprenderse De la palanca de cambio En el pie izquierdo Se puede incorporar Y además Con una suavidad absoluta Porque no actúa Directamente Para desbloquear la caja Sino simplemente Como un impulsador electrónico Como un botón Pero con el pie Para que la moto Vaya cambiando de marcha Completamente de forma manual A tu voluntad Y sin la gestión electrónica De un programa seleccionado Como vamos a ver A partir de ahora Vamos a ver Como funciona El Africa Twin En las distintas formas Como veis La moto ahora mismo Está con contacto Pero apagada Y marca el modo neutral Vamos a encenderla Sigue en modo neutral Y ahora lo que vamos a hacer Es ponerla en modo automático ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es la piña de gestión Del DCT Esto que estáis viendo aquí Con esto podemos poner El modo manual Aquí el punto muerto Y aquí los distintos programas Del modo automático Es decir Manual y automático Punto muerto Distintos programas Del modo automático Que son cuatro Como ahora veremos Primero Ponemos modo directo Es el primer Ha aparecido La D Eso significa Que la moto está en drive Es un modo de conducción En el que la moto Cambia de marchas Con muchísima facilidad Hasta tanto el punto Que no entiendo Para que existe Porque realmente Lo que está haciendo Es meter Segunda, tercera, cuarta, quinta Y sexta Incluso antes de llegar A 60 km por hora Me imagino que tendrá Una funcionalidad Para ahorrar combustible Al máximo Porque ni siquiera Para ciudad vale A mí personalmente No me sirve Es una función Que la traté de probar Al principio Los primeros meses Pero desistí Porque no le veo el sentido ¿Vale? La función D El programa D Segundo programa Modo S Hemos pulsado Y nos aparece El modo S ¿Lo veis? Tenemos seleccionado S2 Hay tres programas De modo deportivo Cada programa deportivo Cambia Conforme Vayas subiendo De revoluciones Unos antes El S1 Y otro después El S3 En este caso Está en S2 Se va cambiando Sobre la marcha Con pulsaciones prolongadas Una vez puesto Mantengo prolongadamente Y nos ha cambiado A S3 Si otra vez Mantengo prolongadamente Nos cambia A S1 Y si vuelvo A mantenerlo prolongadamente Pulsado Nos cambia A S3 ¿Vale? En todo momento Podemos poner El punto muerto En la moto ¿Cómo ponemos el punto muerto? Como os he comentado En la intro Ahora mismo Hay una marcha encarnada ¿Veis? La primera Y la moto no se cala Eso es así Y no va a ocurrir Salvo que la moto Este averiada Pero podemos liberarla ¿Cómo? Con el pulsador N Neutral Pulsamos Y Simplemente así La moto ha vuelto A punto muerto Si volvemos al modo De programación Al que sea Una vez puesta Y engranada la marcha No sé si habéis oído el clack Cualquiera que sea Podemos ir A el botón Automático Manual Y lo pulsamos Si lo pulsamos De repente ha desaparecido La de que había ahí Ya no ha aparecido Una S Ni 1, 2, 3 Ni la D ¿Por qué? Porque ahora está En modo manual Ahora la moto Va a salir en primera Nada más Dándole un impulso de gas ¿Veis? Si yo impulso La moto se mueve Ese es La situación Por la que Vas a poder cambiar ¿Cómo? Tú mismo Con estos Impulsadores Que hay aquí Con este Vas a bajar marcha En la pie izquierda Y con este de aquí Vas a subir marcha ¿Vale? Si lo veis aquí Este para bajar Este para subir Este para bajar Este para subir Son muy accesibles Sobre todo El de subir El de bajar No tanto Porque está Un pelín escondido En este mazacote De piña Izquierda Pero vamos Te acostumbras En cuestión de 15 días Aquí bajo Para restar velocidad A tu libre antojo Y aquí delante El gatillo Para sumar Velocidad Y es en esencia La forma En la que se controla El DCT En una Africa Twin Adventure Sports Bueno Vamos a ir Muy directos A hablar de las cosas Que objetivamente Se mejora con el DCT Que ganas Y las cosas Que objetivamente Pierdes con el DCT Y voy a reducirlas Compactarlas En tres cosas Tres cosas positivas Que ganas Si o si Y tres cosas negativas Que pierdes Si o si La primera cosa Positiva que ganas Es Comodidad La comodidad Va a venir derivada De no tener que estar Embragando Y desembragando Esto objetivamente Es una ventaja Sobre todo Si vives En una ciudad En la que Es muy grande En la que suelen haber atascos Y utilizas la moto a diario De verdad Que es una libertad Una sensación De desahogo No tener que estar Peleándote Con el embrague Para arriba Y por abajo Con la maneta Y encima Hay algunos Que son bastante duros Eso genera Mucha relajación Te quita tensión En el cuello Y conozco Personalmente Y virtualmente A personas Que han optado Por un sistema DCT Por tener precisamente Problemas En el cuello Probablemente En las cervicales Y otra persona Que conozco personalmente Que tiene problemas En el brazo Y en la zona Del antebrazo No puede ejercer presión Por unas lesiones Que existían musculares Y gracias al DCT Pueden seguir Disfrutando De la pasión De llevar una moto Una moto grande Y para todo Como es una Africa Twin Adventure Sport La segunda razón Es la limpieza Es un sistema Que evita Que te manches Es una razón Que puede ser Considerada estúpida Pero es una razón No te manchas Los zapatos Puedes llevar cualquier calzado Y diréis Joder Que tontería Incluso alguien dirá No Es que eso es una estupidez Porque a mí me gusta La sensación De cambiar Y si todo esto es así Pues no lo veo Una ventaja Bueno vamos a ver Esto es como el síndrome de Estocolmo Que al final El secuestrado Le encuentra ventajas Y se enamora Del secuestrador Vale Bien Pues será así Pero objetivamente Es mejor Que no te secuestren Que no que sí Que te secuestren Pues objetivamente Es mejor No mancharte el zapato Que manchártelo Es una razón objetiva Tendrá más o menos valor Pero es una razón objetiva Durante el tiempo Que tengas esta moto Que yo he tenido esta moto Yo no me preocupo Si tengo que llevar Zapato oscuro Una bota oscura de moto O puedo llevar Mis botines Panamayak De color khaki Porque me da igual No se me manchan Y eso es una ventaja Y en tercer lugar Hay otra ventaja objetiva Que se llama rapidez Es decir Este sistema Hace la moto más rápida Sí o sí Incluso más que el quiz shifter Porque con el quiz shifter Si os acordáis El vídeo que hice Del quiz shifter Explicando cómo funcionaba En la Africa Twin Standard Hay un corte de inyección Es decir Es cierto que no sueltas embrague Que luego no lo vuelves a coger Pero sí que hay una parada de inyección Aquí ni eso La moto sube como un cohete En el momento que sales de una curva Y abres gas La moto sube con mucho poder Con mucha vitalidad Con mucha energía Tú te despreocupas Ganas ese comportamiento Esa rapidez Esa velocidad Tanto si utilizas manualmente La moto Con cambios con los impulsadores Como si lo haces Con uno de los programas Deportivos El Sport 1 El Sport 2 El Sport 3 Porque nada más salir De curva O en una aceleración O en un adelantamiento Abres Y te despreocupas Y la moto sube Como si no existes un mañana Sube con una potencia tremenda Es un poco más rápida Tampoco es una cosa determinante Ni muchísimo menos Como las razones anteriores Pero son razones objetivas Es decir Que es verdad El confort La limpieza La rapidez La comodidad Son ventajas Indiscutibles De tener un cambio DCT Y vistas las ventajas Objetivas Por las cuales es mejor Tener una moto con DCT Vamos a ver Las razones objetivas Por las cuales Es peor Y también No son determinantes Pero Para mí También son tres En primer lugar Vas a tener Con esta moto Menos dinero Menos dinero Porque te cuesta 1.100 euros Es decir 1.100 euros menos Que tienes Es una desventaja Podrás valorarla Podrás decir Es que me aporta Muchas cosas positivas Es que es indiscutible Lo que tú quieras Pero 1.100 euros En la cuenta menos Es peor Que tenerlos Objetivo En segundo lugar La segunda razón Objetiva Es que tienes una moto Más pesada Concretamente Entre 10 y 11 kilos Más Es decir A una moto Que de por sí Pesa 240 kilos Le añadimos O 239 Le añadimos 11 250 Bien El peso está Allá abajo Está muy localizado Está en la parte De abajo del motor Donde realmente Menos se nota Las inercias Las vas a notar Muy poco Realmente No hay que tenerlo Mucho en cuenta Es verdad Pero mejor No tener 10 kilos más Que tenerlos Y en tercer lugar Tenemos Una merma En el control Es así Han mejorado En esta versión 23 El software El 22-23 El software De gestión Del DCT En primera Una vez engranada La marcha La reacción al gas Es más suave Sí Existen además Otros truquillos Que muchos de vosotros Me dijiste Los que ya tenéis La moto Es decir Por ejemplo Cuando te acostumbres Me lo contaste Sobre todo Al principio de año Cuando me decidí A usar esta moto Este año Cuando vayas a salir Pones La marcha Y con el dedo Corazón Creo que es Vas tocando El freno delantero Para que la moto La tengas tú bajo control Con lo cual Haces un juego Entre la aceleración Y el toque Del freno Es verdad Pero has perdido Objetivamente Control sobre la moto Esto es indiscutible Es mucho mejor Jugar con el juego Del embrague Y el desembrage Con la maneta Y la aceleración Con un doble toque Sé que a algunas personas Le pueda parecer Que pues yo que lo controlo Igual Yo no Igual no Tienes más control Con un doble mecanismo De aceleración Y embrague Y desembrage Que es un común freno motor Que también tienes En la mano izquierda Con la maneta de embrague Que con el DCT Reduces también el control Por tanto Coste Mayor peso Y menor control Son las tres desventajas Objetivas Que yo le veo Al sistema Bueno pues En cuanto a La última parte De este capítulo Es la valoración personal De una persona Que ha usado Durante muchos años Motos con cambio tradicional Y nunca una moto DCT Muchos años Y mucho tipo de motos No es una prueba Sin más A ver qué tal funciona Sino Sobre todo Enfocada A las personas Más reacias Que hayan tenido Mucha experiencia En otro tipo de moto Y que de entrada Les choque Este sistema Y que de entrada No quieran perder Sensaciones Situaciones O determinadas Para bienes Que le supone El cambio manual Con todo lo que hemos hablado Hasta ahora De las cosas objetivamente Mejores y peores De las funcionalidades Que tiene el DCT De la forma de controlarlo Parece Que es recomendable Es decir Creo que sus beneficios Están claramente Por encima De las cosas Que resta Eso creo que es así Y es lo primero Que debo decir Pero añadido A continuación De eso Es decir Que estamos hablando Del mundo de la moto Y en el mundo de la moto Es un mundo pasional Hasta el punto Que os invito A que reflexionéis Sobre todo Cuando escuchéis A determinadas personas Sobre Si conocéis Otra faceta De la vida En la que Una crítica Constructiva O una mera opinión Respetuosa Sobre una moto Por el hecho De que Una persona Tenga esa moto Se convierta Prácticamente En una ofensa personal Esto ocurre Cuando las pasiones Se descontrolan Y en este mundo Existe mucha pasión Descontrolada Que yo no termino De entender Porque de lo que Se trata Es de evolucionar Más allá De las plantas Y darse cuenta Que todo Es opinable Con respeto Y que Cuanto más respeto Tengas Y más tranquilidad Más aprenderás cosas Creo que Objetivamente O de entrada Es recomendable Pero vamos a seguir Analizando De entrada Para que no nos perdamos Como ya he dicho Voy a apuntalarlo Mi valoración Subjetiva Personal Es que Recomiendo El uso del DCT ¿Por qué? Porque para mí Ha sido Muy positivo En dos usos Fundamentalmente Dos usos Para mí Ha sido muy positivo En ciudad En el uso diario En llevar a los niños Al colegio En los atascos Muy útil Muy útil Y no quiero pensar En Barcelona O en Madrid O algo de esto Debe de ser Tremendo la ventaja Que sientes En México En Buenos Aires ¿Vale? Y el segundo uso Que para mí Para mí Subjetivamente Acordaros que ahora estoy En la parte subjetiva Ha sido una clara ventaja Ha sido en off-road En off-road Cuando hemos encontrado Pistas Tendidas Y con curvas De estas Tornantis Que tienes que Parar prácticamente La moto en primera Es de gran ayuda Una vez que Te das cuenta De que no se va a calar Porque al principio Te asustas Pero cuando te entiendes Confías en la moto Que no se va a calar Es muy útil Dejarla prácticamente muerta Y preocuparte Simplemente De poner la moto En su sitio De mantenerla erguida Y una vez posicionada Ir sacándola Simplemente con Golpes de gas Manteniéndote Bien fuerte Al manillar Y olvidándote De todo lo demás Porque no hay nada más Que te pueda preocupar Creo que es Una ayuda buena Creo que es algo Positivo Tanto una cosa Como la otra Pero también repito Que estamos ya En el terreno De lo subjetivo Lo que a mí Me ha parecido Durante este tiempo Por tanto Mi recomendación O no Ya pasaríamos Una vez conocidas En qué usos Yo subjetivamente Lo considero Superior O recomendable Para ti Para recomendártelo A ti Dependería más De qué tipo De usuario eres Si eres Si eres un usuario Más novel O con menos experiencia O con una amplitud De vista mayor Yo creo que No te equivocarías Para nada Haciendo la inversión Que supone el DCT Creo que sería Algo muy positivo Muy recomendable Para ti Por tanto En este caso Lo tengo bastante claro Caso contrario Caso que seas Una persona Con mucha experiencia Encima de la moto Ahí yo Voy a hacer Un análisis psicológico Total Y es que Te tienes que Psicoanalizar Es decir Cómo eres tú Qué aversión Tienes a los cambios Al riesgo A probar cosas nuevas En general Hay gente Que sin darse cuenta Es así No pasa nada Es sencillamente Es un perfil Mental En este caso No lo recomendaría En absoluto Porque siempre Vas a estar Buscándole las pegas Y eso no es bueno Mentalmente La vas a machacar Y si no eres así Pues sin duda Sí que le daría Una opción Por tanto Va a depender Más De tu perfil Personal Psicológico Tu perfil De carácter Que otra cosa A la hora De poder Acercarte A esta moto Con una cierta Tranquilidad De que has hecho Una buena adquisición Esto De la forma De ser De cada uno Tiene mucho Que ver También con el contexto En el que vivimos En España Por ejemplo Somos No sé por qué Muy de estar Siempre Con lo tradicional Y al final Las tradiciones Sobre todo Cuando son bárbaras Se van abandonando Pero Es cierto Que se tarda mucho Lo digo porque El DCT Por ejemplo En España Tiene una venta Del 40 y algo Por ciento Mientras que En otros países De Europa Supera ampliamente El 50 Hay una diferencia Importante De uso De la compra Del DCT Y eso tiene que ver Con la mentalidad Que hay en cada sitio A veces Me acuerdo mucho Mucho Esto lo comento mucho Cuando hablamos de filosofías De países y demás Hace muchísimos años Una moto buenísima Estoy hablando Hace más de 20 años Que era la TDM La Yamaha TDM 850 Luego 900 Que en España Apenas se vendió Yo me acuerdo Que me gustaba mucho Esa moto La tenía un amigo Y cuando Pensaba que Por alguna razón No se vendía En aquel momento Se vendían solamente Varaderos Y alguna GS 1150 Y era viajar Salir por los Pirineos Para arriba Y en Francia Por ejemplo La TDM Era una superventas O sea Era un tema Más coyuntural O contextual Que lo que realmente Es el producto en sí Entonces No solamente Nos analizamos nosotros Sino todo nuestro contexto Que nos influye mucho Por tanto Como digo Es un tema más psicológico Que otra cosa Y dependerá mucho De ti De ti que me estás viendo De que te conozcas A ti mismo Si te gusta siempre Estar en tu zona de confort O te gusta salir Si te gusta probar Cosas nuevas O si no Es el mejor consejo Que te puedo dar Valorando toda la información De características De componentes De comportamiento Las ventajas objetivas Que aporta Las desventajas que aporta Es conocerte a ti Para saber Si vas a mejorar Con este producto O no Depende mucho De tu forma de ser Yo por mi parte En el tiempo Que he tenido Y que tengo esta moto Con DCT Te digo de verdad Con sinceridad Que no me he sentido Menos motero Que nadie Que no he sentido Que perdiese nada Y que al contrario He llegado a pensar Que Honda Se va a comer Buena parte Del pastel trail Con el DCT Será que he sentido Cosas muy buenas Pero es que he llegado A pensar eso Así que Es una valoración subjetiva Es una valoración subjetiva Pero si estabas esperando Lo que yo he sentido Es eso Para nada Me he sentido menos que nadie Para nada He ido peor con la moto Que hace un año Con la versión manual De la versión estándar Y para nadie Considero que he perdido Unas sensaciones moteras Y que ahora voy en un coche O algo parecido Porque para nada es así Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Un vídeo A lomos De esta Africa Twin Adventure Sport DCT El último vídeo comprometido El último vídeo En el que veis Que he sentido Con un DCT Durante este tiempo Para todo tipo de uso Cómo funciona un DCT Qué es un DCT Qué aporta de más Qué aporta de menos Qué suma Qué resta Si lo recomiendo Si no lo recomiendo Espero Que os haya gustado Espero Que os haya resultado De interés Si ha sido así Como siempre digo Podéis dejarme un buen like Para que le llegue a más gente Y si no lo estáis Y queréis Podéis suscribiros Porque es gratis Y anima mucho Un saludo Y nos vemos Dentro de dos viernes Chao